Gracias, Pedro. Ya se me ha hecho la próxima pregunta en inglés. Perdóname hacer mi pregunta en inglés, pero sé que ayer usted estuvo en París. Quisieras ver si eso fue para reunirse con un abogado, o si esta reunión tendría que ver con la Comisión de Dispultas, con un país vecino. ¿Y si usted tiene algo a ver cada ese tema? No, que está bien informada. Sí, he estado ayer en París y me he reunido con los abogados para ver la situación de la AIA. ¿Cómo está? ¿Enterrío? ¿Me traduces? Sí, gracias. Gabriela Sotomayor de Agencia Mexicana de Noticias. Si nos pudiera hablar sobre esta cumbre antidrogas a la que está invitando su gobierno y sobre esta ley de crimen contra el crimen organizado, si nos pudiera hablar un poco de eso. Y si usted me permite, ¿cuál es su opinión del pronunciamiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en relación a su distanciamiento o que plantea distanciarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? A ver. Muchas gracias, presidente. La primera que pague, yo contesto la segunda. Muchas gracias, presidente. El Perú es conocido como uno de los países de producción y explotación de drogas, específicamente de la Comisión Interamericana. Y por lo tanto, el compromiso del gobierno con el combate a las drogas y al crimen organizado es un compromiso fundamental para el presidente Humano. Con este motivo, hemos convocado una reunión que va a tener lugar en Lima en el 15-26 de junio de este mes, de cancilleres y autoridades en esta materia. Porque tenemos el convencimiento de que este combate al crimen organizado se debe realizar en cada país, tanto productores como consumidores, como países de tráfico, pero que a su vez requiere una colaboración internacional. Entonces, el propósito de esta reunión es discutir la colocación de este tema en la gente internacional. Por eso es que no es solo una reunión de autoridades en esta materia, sino de cancilleres. Y hemos tenido una respuesta extraordinaria, tanto en la región, que es el tema por la Pumbre de las Américas, como fuera de la región, de parte de la Unión Europea y de varios de los países consumidores, de manera que tenemos una gran perspectiva en este encuentro que se va a realizar en el Perú el 25-26 de este mes. Eso en relación a la pregunta sobre la reunión de las drogas. Simplemente ahí agregar... O sea, ya se te jalo la... Simplemente agregar en este tema que no hay ningún país que pueda decirse... No es asunto mío el tema de la lucha contra las drogas. Creo que esta es una de las grandes amenazas que tiene hoy día el mundo entero. Y bueno, yo creo que esta es una iniciativa que ojalá pueda replicarse y otros países más puedan también organizar estas cumbres para asumir políticas de corresponsabilidad en tema de lo que es la demanda y la oferta. En el otro tema, por norma, los jefes de Estado no declaramos sobre lo que dicen otros jefes de Estado porque creemos nosotros en la unidad latinoamericana, en la hermandad de los pueblos latinoamericanos y las posiciones de los Estados se analizan a través de las instituciones del Estado como es Cancillería en este caso, Ministerio de Justicia y otros para que el Estado peruano pueda pronunciarse. Para la agencia France Press, en relación a la nueva relación con la minería y explotación de recursos naturales, hay organizaciones no gubernamentales que dicen que se está instalando en el Perú una criminalización de la protesta social, que hay una represión contra las voces discordantes contra ciertos proyectos. Y en ese contexto, le quería preguntar cuál es la posición del Perú sobre el planteo de la semana pasada en Bolivia, en la reunión de la OEA, de impulsar una serie de restricciones según varias organizaciones gubernamentales. ¿Eso es el problema? ¿Puede repetir la pregunta acá? ¿La primera? No, la primera tiene que ver con si hay criminalización de la protesta social en el Perú a causa de estos nuevos proyectos que tienen que ver con la tierra, con la minería. Y segundo, la semana pasada hubo una cumbre de cancilleres de la OEA y donde los países del ALBA promocionan, según las ONGs, una restricción a la libertad de expresión, concretamente en los alcances de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo quería saber si el Perú tiene una posición concordante con esa política de restricciones que se va a debatir pronto en una nueva asamblea de la OEA o cuál es la posición específica que tiene el Perú al respecto. Bueno, lo segundo, yo creo que tendría usted que esperar la reunión que se va a dar para darle la noticia todavía. Usted quiere que le dé la respuesta antes del partido. Primero jugamos el partido y ya ahí le damos la respuesta. Lo primero, no hay ninguna criminalización de la protesta social en el Perú. Lo que se está haciendo es defender el Estado de Derecho. Lo que se está haciendo es, en el campo, por ejemplo, de la minería ilegal e informal, que es un fenómeno regional en Latinoamérica, porque no solamente lo tiene el Perú, lo tiene Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil. Es un fenómeno que está enmarcado en toda la región y que involucra a cientos de miles de personas que están trabajando y no respetando en muchos casos estándares adecuados de adecuación ambiental, de respeto al medio ambiente y están contaminando de manera peligrosa ríos en la Amazonía, talando bosques de la Amazonía y también afectando a las empresas formales, porque hay una competencia ahí entre estos dos sectores. Lo que estamos tratando es de formalizarlas. Eso es lo que hemos hecho a través de una serie de dispositivos en los cuales hemos trazado una hoja de ruta y dado un plazo, me parece que son dos años, de dos años para la formalización de estos sectores. Entonces, no sé de dónde vendría esa aseveración. Habría que preguntarles a esas ONGs de qué están hablando, ¿no? ¿Cuándo es el señor pretende anunciar definitivamente este proyecto de caso adulto del sur de Perú? ¿Perdón? ¿Cuándo quiere usted anunciar el proyecto de caso adulto del sur de Perú? ¿O no su definitivo? En realidad, ya lo hemos anunciado, estamos... ¿Perdón? Una recuperación del... Ah, sí. Ya lo hemos anunciado el proyecto, es uno de los proyectos de mayor envergadura que vamos a realizar en el gobierno. Implica el aprovechamiento de las reservas de gas que tenemos en las zonas del sur del país para la construcción de un polo petroquímico en el sur. Y para eso necesitamos la construcción en una primera etapa del gasoducto. Ahí hay una empresa, Cuntur, me parece un consorcio Cuntur, que ya tiene el estudio de impacto ambiental aprobado y ahí ha venido avanzando en este tema. El Estado va a participar en este proyecto, que es un megaproyecto. Y yo espero que en el 2014 aproximadamente esté concluido, en el 2015 esté concluido el gasoducto y en parte se puedan iniciar los trabajos ya del polo petroquímico. Esto obviamente va a transformar el país y la región. Bueno, es por eso que previamente hemos tenido que recuperar para el mercado interno reservas del gas peruano del lote 88. Inicialmente era incierta si iba a ir a la exportación o no. Hoy día ya está definido que va para el mercado interno y eso implica que tenemos las reservas de gas suficientes, más que suficientes, mucho más que suficientes, para darle viabilidad a este proyecto petroquímico, que obviamente requiere el gas. Muchas gracias.